...maestría en español e incluso una escuela de surf en Santa Bárbara. Además, trató de huir a Estados Unidos por la Garita Internacional de San Isidro. Soy una persona preparada y ahí que estaba bien claro de las consecuencias que estaban llevando a cabo. Un hecho que dijo el trabajador jamás pensó encontrar durante su mañana de trabajo. El más chiquito estaba en su pañalito desnudo, así como estaba como de ladito. Y el otro estaba boca abajo, pues no, yo me la miraba de su espaldita y no le merece. Traía calzoncito pañal, lo intentaba, no traía ropa. Pues incluso la fiscalía encontró una estaca en el sitio con el que Cren asesinó a los menores. La estaca de madera se encontró ahí con manchas semáticas. Los datos que ya se incorporaron relacionados con el trayecto que hizo este sujeto respecto al vehículo. Una lamentable situación. Bueno, vamos a seguir en el país. Gracias. Gracias. Gracias.